Hola amigos de la calle, bueno hoy vengo a enseñarles un truco muy fácil y muy práctico para el aguacate para hacer que ese aguacate diga un poco más después de haberlo cortado sin necesidad que se nos oxide así que de una vez, manos a la boca Bueno todos sabemos que después de partir el aguacate y sobre todo retirar la semilla tiende a oxidarse o a ponerse un poco negro pero yo hoy les traigo la solución a ese problema vamos a necesitar una cebolla blanca cortada, un recipiente y un poco de papel transparente donde vamos a meter la mitad del aguacate la otra mitad luego de haber retirado la semilla le vamos a poner un poco de aceite de oliva y también lo vamos a envolver con un poco de papel transparente Bueno ya listos los aguacates, lo que tienen que hacer es llevarlos a la nevera y guardarlos ahí hasta que los vuelvan a necesitar ya se van a dar cuenta como van a salir el aguacate que dejamos con aceite solamente y un poco de vinipé y está este otro que tiene solamente cebolla yo solo espero que lo hayan puesto en práctica este truco con el aguacate y que les haya salido todo perfectamente así como a mí también les mando un beso muy grande pero antes quiero escuchar y leer todos sus comentarios muau muau